Hola chavales, ¿cómo estamos? Espero que habéis pasado una semana santa y que vayáis disfrutado de las vacaciones. Nosotros estamos aquí en Bilbao y nada, llegó el momento. Traemos un blog de skate al canal, ¿no? Hasta la gente que quería que trajáramos skate nos preguntaban oye el skate, el skate. ¡Pues toma skate! Nos vamos ahora a grabar skate a ver qué plan y pues nada, con ganas, esperando al market que es un pesado, que no, es buena gente. Estamos esperando y pues nada, a ver qué sucede hoy, a ver cómo nos lo pasamos. Chavales, primer blog de skate, lo hemos traído aquí. Para todos los que queréis skate en el canal, que nos estabais diciendo, el primer blog lo vamos a hacer aquí en el skatepark de Sopena. Sopelana, que es un skatepark bastante guapo, con un bowl muy muy grande, como ahora vais a ver, y en el que, pues bueno, no hay mucho street, pero rampa full. Vamos a enseñaros unas tomitas por aquí, pues un poquito el bowl. Lo bueno que tiene este skatepark, como dato recordatorio, es que está en mitad de la playa. No sé si habéis visto la playa ahora al final, pero tenemos la playa de Sopelana, a lo lejos, y bueno, desde aquí, pues muy buenas vistas. Y nada, pues que empiece el blog, señores. Nos vemos. www.sopelana.com 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 Bailo, bolo bailo Buah, casi me comes tu Jajaja, nooo, viene el vídeo al vídeo, viene el vídeo Jajaja Oh, no partió la de un poco Oh, no, no, no Yuhuuu No, no. Bueno chavales, como en otras ocasiones os he dicho, soy el nuevo corcho del grupo y por lo tanto no me he podido unir a este plan, a cerrar el vídeo. Estamos ahora mismo justo en la playa que se veía desde el skatepark, es decir, en Sopelana, para los que no sabéis de aquí. Y como vemos hay bastante chusta, la verdad, yo no me hubiera metido. Pero estos surfistas ya sabéis como son, que cualquier cosa es buena para echar el rato. Así que nada, ya para cerrar este vídeo, un poquito de surfing, un surfing muy chill porque no hay muchas olas. Y espero que os haya gustado el vídeo, la verdad que patinar siempre es un gusto y en Sopelana siempre es bien. All I am is a man, I want the world in my hands, I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure, head in the clouds, but my gravity's centered. Touch my neck and I'll touch yours, you and those little hot waisted shores. Oh, she knows what I think about, and what I think about, what love... I don't know.